A ver, aquí vamos por la... La church. Pasando la church. Mira. Vamos. Vamos a ver. ¿Qué tal? ¿Dónde se está? Si se puede. Bien. El grupo de Ramos. ¿Dónde está? Y en Pobru, también en nuestra Conquilera. El público de la Presidencia y el municipal. El酒. Y aquí, en Pobru también en nuestra Have brothers. El motivo de Ramos. No sabían la vida en la vida. Grido. No sabían. Tiene el mejor nivel y sé de que ya no somos lo mismo. Cómo. Cada vez ya. Esperamos que nos ponemos un poco de realidad. But why all this hate try to communicate Finding trust and love is not always easy to make This is a happy end Cause you don't understand Everything you have done We are going to the top of the top of the top of the top. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!